¿Qué? La dramática. ¿Este autobús es al aeropuerto? Este autobús es falso, niña. Es de utilería. ¡Time! Y no soy conductor. ¡Time! Amigos, para ver todas las reacciones sin edición, solo únanse a mi canal y vayan a mi pestaña de miembros. Y si te gustó el video, dale like y suscríbete. Ya sé, se sienten abrumados. Es una nueva ciudad, hay que hacer nuevos amigos, y nuestro hermano mayor, Anthony, se fue a la universidad. Ajá. Bueno, es mi hermano. Gracias por el contexto. ¿Y tenemos que ajustarnos a los cambios? ¿Acaso ella dijo cambios? Ya no somos unos niñitos. Ya tenemos 10 años, dígitos dobles. Podremos lidiar con esto, ¿verdad? Le falta, amigos. Ojalá Anthony estuviera aquí para ayudarme a desempacar. ¿Será él? ¿Anthony vino de visita antes? No corras en la casa, por favor. Es un departamento. Tu corona sigue visible. ¿Qué? Cosmo y Wanda... ¡Oh! Se escucha similar a la anterior voz de Cosmo, ¿ah? ¡Sus vecinos de al lado! ¿Están viviendo como humanos normales? Ángela Wells, un placer. ¿Qué? Aquí hay una canasta de bienvenida. O sea, mis compas están como... ¿Jubilados o algo así? Hola, tú. Disculpa si empezamos con el pie izquierdo hace rato, Maisel. ¡Hey, Cel! Me llamo D-Dimadom. Hijo del magnate tecnológico y dueño de D-Dimadom global. D-Dimadom. Ok. Espera. Además, soy un hijo del magnate inmobiliario y dueño del domotil de Dims del dom. ¡Dimadom! Algún día yo también seré dueño de una empresa y un estadio deportivo. Aún no he decidido cuál o dónde estará, pero lo llevo en la sangre. Espera. ¿D-Dimadom? ¿Dueño del D-Dimadom de Dimsdale? ¿Tenía un hijo? Ya me acordé, huevón. Este no es el... Ah, si mal no me equivoco, Vicky tenía secuestrados a un montón de niños. Los tenía como esclavos para poder tener su negocio, creo que de limonadas, si mal no me equivoco. Y entre uno de ellos estaba el hijo de... Don D-Dimadom, dueño del D-Dimadom de Dimsdale, donde se presenta Crash Nebula sobre hielo. ¿La tiné? Oh, disculpen que no me haya acordado al inicio. Es que, a ver, fue muy corto, fue muy corto, pero ahora con el contexto ya me acordé. Gracias, chicos. Su hija de 10 años viajará antes que ellos. ¿Para ir de vacaciones? Sí, al campamento espacial. Y este fin de semana me alcanzarán para verme despegar en... ¡Un cohete! ¡Guau! ¡Felicidades! ¡Siempre he querido ir al espacio! ¡Otra vez! ¡Hola, verga! ¡Guau! ¡Felicidades! ¡Siempre he querido ir al espacio! Es canónico. No mames, es canónico. Todo eso, todo eso fue canon. ¡Sí! Y también eso fue canon. ¡Otra vez! ¿Qué? La dramática. Este autobús es falso, niña. Es de utilería. ¡Timi! Y no soy conductor. ¡Timi! ¿Qué? Están filmando la nueva película de Barbilla Roja. ¡La guerrilla Barbilla! ¡Allá! Y... ¡Acción! ¡Es él, huevón! ¡Es él! ¡Los dientes! ¡Soy actor! Están filmando la nueva... Ah, espera, no. Es un actor... ¡La película de Barbilla Roja! ¡Ja, ja! ¡La guerrilla Barbilla! ¡Allá! ¡Y... ¡Acción! ¡Bum, hermano! ¿Entonces Timmy se volvió un actor de cine? La última vez que vivimos en el mundo humano como padrinos mágicos vivíamos en una pecera durante lo que se sintió como 20 años. En realidad, solo fueron 7. ¡Es increíble! ¡A la mierda! No puedo creer que vivo al lado de unos padrinos mágicos. ¿Nunca le gustó la pecera? Hablando de eso, sabemos que metimos la pata con tu deseo de volar. ¿Nunca le gustó la pecera? ¿Pero quisiera ser la hija de esta pareja peliverde y pelirrosa antiguamente retirada que perdió la práctica? ¿Es una broma? ¡Por supuesto que sí! ¡Deseos ilimitados! ¡Fue asombroso! Bueno, entonces... Moraleja de la historia. ¡Yo soy Cosmo! ¿Lo van a hacer? ¡Y yo soy Wanda! ¿Y somos...? ¡Y somos... ¡Mis padrinos mágicos! ¡Nada mal! ¡Nada mal, pendejos! ¡Ah... Creo que al tener... Las expectativas... Bajísimas... Terminó por sorprenderme, ¿eh? ¡Estuvo increíble! Oigan, y el libro de reglas... ¡No se puede cumplir mi deseo! ¡Oh, lo derga! ¡Es él! ¡Es él! ¡Ay, no! ¡Wow! ¡Es Jorgen por estrangulo! ¡El lado más rudo del universo! ¡Mucho gusto, Jorgen! ¡Yo soy Geisel, la niña cuyo techo rompiste! ¡Encantado! ¡Literalmente! ¡Jorgen es el comandante! Bueno, tiene otra voz, obviamente. Si está aquí, quiere decir que hicimos algo mal. Cosmo y Wanda... ...los tenía registrados como retirados... ...y ahora de la nada... ...escogieron a una niña... ...misma que íbamos a asignar... ...a un hada totalmente distinta. ¿Qué? ¿Iba a tener sus padrinos? ¿Tienen sus padrinos mágicos diferentes? ¿Sí o sí? Sí, a la mejor madrina mágica. ¡A mí! ¿Quieras o no? Los niños me adoran porque les doy galletas. Y esta pequeña preciosura es mi amigo Oro-Né. Cookie es mi hada más eficiente. Presiento que vamos a ver un montaje. ¡Montaje! ¿Pero Timmy? ¿Qué? ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¿Salió Timmy la ardilla? ¡No, no puede ser! ¡A ver, un montaje! ¡Oh, por Dios! ¡Huevón! Oye, es increíble. Esto tiene un culo de referencias, hermano. ¡Wow, con drones! A ver, ese es el personaje más llamativo de la serie. De los nuevos. Te lo juro, es el personaje nuevo que más me llama la atención, huevón. O sea, es más interesante que Hazel. ¿Crees que eres la más cool? ¿Y qué si los demás eligieron tu pijamada y no la mía? Aguanta, aguanta. Él va a ser el villano de esta serie. Él va a ser el villano de... ¡Interesante! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Si me dices que el nieto de Don Dibadón, dueño del Dibadón de Dinsday, va a ser el villano de la serie, promete. ¡Venga, mira! 15 minutos. ¿Qué pasó? ¿Dónde mierda? ¡No, no, no! ¡Es él! ¡No mames! ¡Es él! ¿Quién chucha era él? No. ¿Padre tiempo? No, no, no. Es asunto bien. ¿Salió antes? Este deseo implica 15 minutos de fama. Eso es del tiempo. ¿Es culpa de Timmy Turner? No me extraña, pero a ver, rótenlo. Róten, roten esa parte, porque debe ser de la época de Nickelodeon. Pero hoy tengo una buena oferta. Deseó estancar el tiempo por 50 años. Ah, no mames. Ese era el episodio que se volvió meme. Y que sí, yo lo llegué a ver por Facebook. El secreto de Timmy. El secreto oculto de Timmy. Donde resultó que Timmy, solo Timmy sabía que el tiempo no corría. Y había estado con sus padrinos casi 50 años. Eso fue muy oscuro. Yo me acuerdo que se volvió este... Lo vi en Facebook en un tiempo. ¡Hazel! ¡Justo la estrella que quería ver! ¡La escuela te quiere convertir en la nueva mascota! ¿Tenemos mascota? ¡No! ¿Eso era... ¿Timmy? ¿Una ardilla? No lo sé. ¡No mames! ¡Sí es, hermano! ¡Sí es, huevón! ¡No metas la mierda! ¿Tenemos mascota? ¡Wow! ¡No es coincidencia! ¡Tenemos mascota! ¡No es coincidencia! ¡Mira, mira, mira, mira! Que esos dos estén ahí. No es coincidencia. Vamos todos a empacar, pues a otra ciudad iremos a parar y ajar allá en Nueva York. Ok, esto tiene esencia, hermano. Esto tiene esencia. De los padrinos mágicos originales, ¿eh? ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Referencias! ¡Son demasiadas referencias, hermano! ¡Son un chingo de referencias! ¡Me cago en todo! ¡Aparecí el payaso, ¿no? ¡Aparecí el payaso! ¡Deseo que todos tengan un suministro ilimitado de budín escolar! ¡Budín everywhere! ¡Oh, F por Timmy! ¡Wow, tremenda banda sonora! ¡Deseo que sirvan budín solo después de la foto escolar! ¡Ah, pobre Timmy, tiene mucho trabajo! ¿Sabes qué? Como dicen que no es el verdadero Timmy, ¿sabes cómo lo vamos a llamar? Lo vamos a llamar el... El Timmy Alter, ¿les parece bien? Porque es el futuro que él merecía. ¡No voy a dejar que el budín impida que nos tomen la foto grupal! ¡Deseo que todos tengan un suministro ilimitado de budín de Broccoli! ¡Guacalú! El peor de todos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo cagaron a Timmy! ¿Sabes qué? Ya sé cómo llamarlo. Lo vamos a llamar Timmy Venezuela. Creo que queda correcto. ¡Gan Broccoli! ¡Broccoli! Mira, en su versión en 2D. Me encantan esos detalles, ¿eh? ¡Dales a mis fans lo que quieren! ¡Por favor, ya córtala y deja que me concentre! ¡Córtala! ¡Córtala! ¡Córtala, por favor! ¡Corta esa porquería! ¡Relajarme! ¡Ay, niña, no, no! ¡Esto es un enredo! ¡Te estás haciendo! ¡No me hables de cortar y relajar! ¡Lo que quieres es cambiarme! ¡Oh, no! ¡Uh, fácil mantenimiento! Ya está. Ya pasó. Ya pasó. Ya pasó. Ya pasó. El chip debe estar por aquí en algún lugar. Papas fritas, chispas de chocolate, los éxitos de Chip Skylar. ¿Por qué tiene tantas cosas aquí? ¿Qué? ¡Listo! ¿De acuerdo niños, ahora existen? ¿Es él? Aquí en algún lugar. Papas fritas, chispas de chocolate, los éxitos de Chip... ¡Wow! ¡Dientes blancos! ¡No puede ser! ¡Es la canción de... ¡Sigue todavía cantando, hermano! Entonces... Voy a decirlo. Creo que el que más saca referencias de... La anterior... Bueno... De... Los padrinos mágicos anteriores. Es ese niño. Porque es nieto de Don Dimadón. Dueño del Dimadón de Disney. ¡Entendí la referencia! Lo siento, muchachos. Me siento... Ahora sí lo digo. Me siento como un niño, weón. Me siento como un niño. Esas son referencias para nosotros, los boomers. Simplemente no le sale. Y luego su hijo finge no haberme conocido a pesar de que ¡Claro que nos conocimos! Y luego Wanda empieza a ayudar con el... Termina vacío. Luego el mismo hombre y su familia se mudan ahí. Y luego su hijo... ¡No mames! Es él. El amigo marciano... Bueno, el amigo de Marte de... Timmy Turner. Personajazo. Me acuerdo cuando lo quisieron obligar a casarse. Finge no haberme conocido a pesar de que ¡Claro que nos conocimos! Y también se volvió parte de la... De la escuela de Timmy Turner.